¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. 22.44 minutos, un minuto antes de lo previsto. No se olvide que estamos arrancando 22.45. ¿Cómo andan, jóvenes? ¿Bien? Bien, buenas noches. Bueno, hoy tenemos un programa muy movido, muy movido. En una semana de mucho movimiento, yo creo que estamos a miércoles. Estamos a miércoles. ¿Usted es consciente de todo lo que ha pasado lunes, martes y miércoles en esta ciudad? Por un lado, yo creo que está conmocionado el poder político y hay una gran preocupación, tanto en el oficialismo como en la oposición, respecto del tema de los contratos legislativos y la causa judicial que se inició. Uno ha visto algunos movimientos de parte del vicegobernador Adán Bal, que desplazó al titular del área administrativa, el contador Pérez, y sorprende realmente, y además inició un sumario, digamos, administrativo, pero sorprende el silencio algo, o bastante cómplice, me parece, de Sergio Ibarri. No dijo nada, no hizo nada. Creo que lo único que hizo fue coordinar el rechazo al pedido de información desde la justicia, cosa que se produjo anoche y que después Oscar va a contar en extenso. Esperemos que en el Senado no pase lo mismo en las horas siguientes. No van a tomar una actitud corporativa como la de diputados, ¿no? Pregunta en el aire, ¿no? ¿Por qué es la primera vez desde el 83 a esta parte en que me parece que se puede transparentar el dinero de la política, poner límites y evitar el despilfarro, ¿no? Ubicar cada cosa en su lugar y hacer un poco más secuánime toda esta historia, ¿no? Donde hay contratos con personas que lo desconocen, dineros desviados que se transformaron en cambios de vida de mucha gente, inversiones de negocios, obviamente, de varias de esas personas que manejan los dineros y los contratos. Demasiados cómplices en la legislatura, pero también entre gente profesional de Paraná, como conocidos contadores, fallas profundas en los organismos de control, tema que ya vamos a hablar con el titular del Tribunal de Cuentas, Federico Tomás. Y también me parece que debe haber un mea culpa de algún sector de la justicia que en los últimos 30 años nunca se animó a investigar en profundidad estos temas para quedar bien con tal o cual referente político, ¿no? Quizás también sea un buen momento para transparentar cargos en planta y en contratos varios. En la legislatura hay gente que hace más de 5 años que no pisan una oficina y cobran arriba de 100.000 pesos mensuales. Y hace más de 5 años que no pisan. No pisan, no se los conoce. Algunos hace más años, no solo 5 años. ¿A cuenta de qué compromiso político de quienes conducen los lugares? Porque después hablamos de la pobreza, de los que pasan necesidades, de los que no tienen para llegar a fin de mes. Si tratáramos de robar menos, como dijera Barrio Nuevo, la gente podría tener mayores partidas de dinero para poder llegar a fin de mes, entre otras cosas. Pero pasó también esta semana lo del allanamiento al municipio de Paraná, el nuevo allanamiento, ¿no? Se allanó el edificio municipal por orden del juez federal Leandro Ríos y en el marco de la causa denominada Narcomunicipio. Muchos periodistas y algunos medios se preocuparon porque la policía federal fue a buscar documentación relacionada estrictamente a pautas publicitarias otorgadas desde el municipio. ¿Por qué fueron por esto? Porque los auditores de Antilabao de la Policía Federal, que hace ya varios meses se encuentran trabajando en el municipio en el marco de la causa paralela por peculado en manejos de dineros públicos, encontraron que algunas pautas que figuran en los papeles de expedientes de la comuna son exorbitantes con relación a la tarifa usual que existe entre los medios de Paraná y que todos sabemos. A ver, medios que se sabe que tienen una determinada tarifa mensual en los papeles municipales aparecen en montos multiplicados por 100 o el 200%, ¿qué tal? Y en realidad me parece muy bien que se investigue, ¿no? Porque además se sabe, y como se ha pretendido instalar erróneamente desde algunos lugares, que se investigan los manejos irregulares publicitarios desde el municipio y no a los periodistas o a los medios. No somos narcos por el hecho de que la justicia nos incluya en un listado, porque incluso nosotros de análisis hay varios... Figuramos en la lista, digamos, aparecemos y no tenemos por qué ruborizarnos, nada por el estilo. Me parece que esto es para determinar si ese medio recibió una pauta millonaria, tal como aparece en los papeles, cuando se sabe que la tarifa es ínfima con respecto a ese monto, ¿no? Los auditores de la Policía Federal encontraron irregularidades y está bueno que se investigue. De acá lo vamos a alentar siempre. ¿O estamos en contra de que se investigue algo irregular en una pauta tal como aparece en el marco de una causa por peculado que está dentro también relacionada con la causa madre de narcomunicipio? Bueno, arrancamos con cuestión de fondo. ¿Qué títulos tenemos, Anto? Buenas noches, Daniel. Buenas noches. Negocios, presiones y quiebra. Durante mucho tiempo, un empresario hotelero de Concordia recibió ofertas de allegados al urribarrismo interesados en la compra de su emprendimiento turístico. Se negó, recibió amenazas, presiones y lo llevaron a la quiebra. En instantes, su testimonio en cuestión de fondo. Contratos en la mira. La justicia investiga los contratos de la legislatura entrerriana y sospecha de fraude a la administración pública. Hubo allanamientos y se desplazó al director general de administración de la Cámara Alta. Dinero poco claro y manejos millonarios. Hoy, un informe especial. Lo prometido es deuda. La idea era reactivar el puerto de Diamante y para eso la provincia firmó un acuerdo. El dragado se hizo en tiempo y forma, pero a la hora de pagar, el Estado no cumplió su parte. Finalmente, la cuenta la canceló una serialera que amenazó con una demanda por daños y perjuicios. Bien, habíamos anticipado la presencia aquí del titular del Tribunal de Cuentas. Con él ya vamos a hablar en algunos instantes. ¿Usted será consciente de todos los temas que ya anticipó Antonella? Y además, tenemos, como anticipo, una parte de un reportaje que le hiciéramos al exministro de la producción, Roberto Schum, con quien hablamos de la causa cosechadoras. ¿Un anticipo? Que uno, por primera vez en la vida, lo imputen porque ni siquiera estoy procesado. Y esto lleva más de tres años, indudablemente. Y aparte siempre estuve como debe ser, porque todos los funcionarios tenemos que estar a disposición siempre de la justicia porque por eso fuimos funcionarios públicos. Y, claro, a uno le duele porque ya quedó esto de las cosechadoras truchas. Yo soy una de las personas más entusiasmadas con esta propuesta, pero no fui solamente yo. Todos los dirigentes políticos, intendentes, senadores, diputados, todos venían a mi escritorio a tratar de contribuir y fomentar para que esto se lleve adelante en un lugar como Concepción de Uruguay. Por eso a uno le duele cuando dicen las cosechadoras truchas. Y, claro, si vos me dices por el diario del lunes los resultados, indudablemente que ese proyecto fracasó. Pero nosotros apostamos a que aquí hay una empresa en la provincia que haría de valor. Bien, un anticipo del reportaje con Zoom. Y si la gente se quiere comunicar con nosotros, Santo. Pueden encontrarnos en las redes sociales. En Facebook somos Cuestión de Fondo. También pueden enviar un WhatsApp al 343-5057-153. Nuestra línea directa, 0343-423-5081. Estamos en Instagram. Somos arroba Cuestión de Fondo con un 2 al final. Y en Twitter, arroba Cuestión de Fondo 2. Habíamos anticipado la presencia del doctor Tomás. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Daniel. Gracias por venir. No, por favor. En un momento donde pocos están hablando, hombres de la política, ¿cómo vive este momento tan especial que se está dando en estos últimos días respecto de esta causa de los contratos de la legislatura? Bien, nosotros desde el Tribunal de Cuentas, sabiendo de la responsabilidad que obviamente tenemos como organismo de control externo provincial, a raíz de haber tomado conocimiento hace dos programas atrás, a través precisamente de este programa. Por el caso Troncoso. Por el caso Troncoso. Al día siguiente, incluso tuve la oportunidad de tener un reportaje radial con ustedes. y iniciamos un expediente de oficio, fundamentalmente tomando en cuenta la publicación de la cual tomamos conocimiento ese miércoles a la noche y el jueves iniciamos, decía, las actuaciones de oficio. Y por el otro, también a raíz de haber tomado conocimiento días posteriores a través de otro portal digital de irregularidades que habían surgido de la Cámara de Senadores, al tomar conocimiento de que habían encontrado a tres o cuatro personas, no me acuerdo cuál era la cantidad, en un cajero recaudando dinero con varias tarjetas y allanamientos posteriores en la casa de estas personas. También iniciamos un expediente de oficio, a lo que se suma un tercer expediente, este orden judicial, porque la justicia también nos cursó un oficio, pidiéndonos información de los últimos diez años, relacionado precisamente con contratos de obra y de servicio de ambas cámaras. Doctor, uno sabe que son temas difíciles de investigar en función de la estructura que tiene el Tribunal de Cuenta. O sea, usted me puede decir, porque, a ver, hoy por hoy están en la mira por lo menos 350 contratos de la legislatura, están en la mira, en la mira judicial me refiero, ¿no? O sea, que eran los vinculados a esta gente que terminó detenida y que está involucrada en esta causa que tanto le preocupa al poder. Yo imagino que usted se habrá puesto, en estos días se habrá puesto a pensar, decir, bueno, a ver, ¿hay forma de mejorar esto, digamos? O sea, a ver, ¿cómo se mejoran estos controles desde el Tribunal de Cuenta para que no pase esto, digamos? Bien. La primera reflexión, Daniel. Bueno, nosotros, y esto yo lo digo cada vez que lo puedo decir, no es una causal de justificación, ni mucho menos, nosotros tenemos una ley, una ley que nos otorga competencia para precisamente en materia de control público. En ese marco tenemos acordadas renditivas, tenemos, digamos, cuestiones procedimentales que debemos cumplir a rajatablas, porque si no, de lo contrario, estaríamos actuando fuera de la ley. Y precisamente en ese sentido es cómo ejercemos el control. Cómo es la forma de control que nosotros tenemos, no solo en la legislatura, sino en el resto de los organismos. Está bien, pero me parece que, o sea, como estamos en esta cuestión particular, o sea, a ver, yo le pregunto, ¿cuántos auditores tiene el Tribunal de Cuenta en la legislatura? Tenemos dos auditores en este momento, un contador y un administrativo. ¿Dos? Dos. O sea, ¿para toda la legislatura? Sí. Pero no hay además, asignados a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores... Es el mismo auditor para las dos cámaras. O sea, es nada, es imposible. Está bien. Estamos hablando de 600 contratos en cada una de las legislaturas, o sea, en el Senado y en la Cámara de Diputados, lo que me parece también una exorbitancia, digamos, o sea, que haya 600, o sea, estamos hablando de 1.200 contratos. Sí. ¿Cómo, cómo, de qué manera puede controlar un auditor y un contador todo eso? Bueno, lo hacemos... O sea, que además se basa en la buena fe. Sí. Pero, ¿y después? Lo hacemos a través de pruebas selectivas. Eso, digamos, no es una excepción en la provincia de Entre Ríos. Esto es, digamos, a nivel país. Ustedes pueden consultar a cualquier organismo de control provincial del país y no hay forma de no hacerlo a través del control selectivo. Ese control selectivo, obviamente, como siempre y como toda auditoría, tiene riesgos de auditoría. Es decir, nosotros podemos tomar, como un ejemplo, 25 o 30 contratos de cada una de las cámaras por mes y disminuyéndolo. ¿Y nunca se encontraron con una desprolijidad, una irregularidad? No, no lo hemos encontrado, Daniel, y yo le explico por qué. Aunque, digamos, yo sé que por ahí, digamos, cuesta entenderlo, pero nosotros tenemos un control posterior. Entonces, nosotros, como auditores, ¿qué hacemos? O como organismo de control. Vamos y vemos lo que se llama legajo de caja o legajo, digamos, renditivo. En ese legajo renditivo nosotros lo que controlamos es la regularidad del procedimiento de pago. Es decir, está el contrato, verificamos si está el contrato, si están las firmas, obviamente, del contratado y del diputado o senador para el cual está contratado. Claro, por ahí no pueden saber si es la firma. O sea, ya habrá visto el programa donde los exempleados decían Troncoso nos falsificaba la firma. Bueno, efectivamente, por eso. Eso, digamos, escapa a la función de control nuestra. ¿Por qué? Porque eso, que yo cuando puedo lo digo y uno intenta, digamos, hacer docencia en ese sentido, eso tiene que ver con el control interno. Es decir, yo no puedo dudar de que la firma que está inserta en ese contrato sea de la persona que está contratada por el diputado o por el senador, porque a su vez está, digamos, actuando un funcionario público en ese sentido. Bueno, pero fíjese, digamos, cuántas veces desde... Y se lo digo a usted, digamos, porque además, o sea, lo conozco, sé de su trabajo, o sea, que hace 30 años que está en el Tribunal de Cuentas, o quizá un poquito más. Pero uno se pregunta, en estos días uno se empezaba a hacer muchas preguntas, qué sé yo. A ver, me decían que en la Cámara de Diputados, por ejemplo, de los 600 contratos, o sea, hace dos o tres meses se decidió ver la posibilidad de abrir cuentas sueldos para pagar esos contratos que toda la vida se pagaron con cheques. ¿Sabe cuánto adhirieron en la Cámara de Diputados? Treinta. De seiscientos, treinta adhirieron. Casualmente se encontraron treinta tarjetas de débito, digamos, o veinticinco tarjetas de débito. La pregunta es, ¿cuántas veces desde el Tribunal de Cuentas se les pidió, se les instó a la legislatura a que modifiquen eso? Porque yo creo que eso les daría un mayor control a ustedes, digamos, porque por ahí estamos hablando hasta de personas que no existen, digamos, y de golpe aparecen contratados. Sí, nosotros lo que siempre hemos recomendado a lo largo del tiempo es que los pagos, digamos, fundamentalmente en materia de contrato, pero en otro tipo de pagos, se hagan por transferencia bancaria, que sería una forma, digamos, a través de la cuenta sueldo o la forma de tarjeta de débito, o en su caso, con cheque. Y en el caso del cheque, que sea cruzado y no a la orden, es decir, que no haya forma o posibilidad de que no sea la persona que figura en el cheque que lo cobre. Esa es una forma, de alguna manera, de resguardarlo. Ahora, el interrogante que yo planteo, Daniel, es el siguiente. Si nosotros tenemos en todo ese legajo renditivo del cual yo hablaba, una regularidad en el procedimiento, y está inclusive, digamos, la persona beneficiaria en ese legajo y está que esa persona cobró, digamos, su volumen mensual o como le quieran poner del contrato de obra, yo no tengo forma de dudar de que en ese pago o en esa contratación hace algo irregular. Es decir, yo no puedo, digamos, salir a sospechar por la sospecha misma. No tengo un elemento que me lo dé esa documental que yo estoy viendo. Eso no significa que no ocurra, y de hecho, como evidentemente algo ha ocurrido, por la información que nosotros tenemos y por la causa judicial en trámite, hemos tomado, digamos, hemos iniciado actuaciones porque lo que nosotros menos queremos es que esto no se sepa y no se investigue. Es decir, bajo ningún punto de vista, lo que digo es que si no lo podemos detectar en el momento que estamos ejerciendo el control, bueno, acompañaremos en el momento posterior, como estamos haciendo ahora, digamos, la causa judicial o la actuación nuestra en el plano administrativo patrimonial, y bueno, trataremos de llegar a donde tengamos que llegar y fundamentalmente, digamos, ver si hay responsables y eventualmente el perjuicio o el fraude que se le está considerando al Estado. Oscar. En algún momento, tanto de la Cámara de Diputados como de la de Senadores, ¿se le pidió al Tribunal de Cuentas o se le pensó en algún momento ampliar el trabajo que estaban realizando en las respectivas cámaras? Pensando en esto del control interno, de fortalecer el control interno, que no es competencia del Tribunal de Cuentas, pero sí puede dar ideas o sugerencias para fortalecer los controles. Sí. Mirá, Oscar, yo le recuerdo a usted y a la audiencia que yo estoy, desde agosto del 2016, desde que yo estoy no me ha llegado ningún pedido en ese sentido. Sí, digamos, lo he estado hablando estos días con los auditores en general y en particular con los de la legislatura, que creo que nunca es tarde para mejorar y en este sentido nosotros lo que vamos a hacer, digamos, es ampliar esa muestra que estamos tomando y tratar de abarcar el mayor número de contratos, pero tampoco podemos descuidar los demás organismos que también tenemos que auditar y le recuerdo que nosotros somos 143 personas trabajando ahí en el Tribunal, incluido desde ordenanzas hasta vocales y presidentes, es decir, tenemos una estructura de personal... Que debería ser más amplia, está claro que debería ser más amplia. Exactamente, y bueno, y a eso aspiramos, pero mientras tanto tratamos de arreglarnos con lo que tenemos y a mí tampoco me gusta andar quejándome o llorando porque, digamos, me falta personal y demás. Tratamos de hacer el trabajo... Y capaz que va a tener que empezar a hacerlo, doctor. Bueno, por eso lo digo, pero quiero decir, no quiero, yo no me quiero escudar en eso. Es decir... Usted hoy, con 30 años de permanencia en el Tribunal, ¿me puede reconocer públicamente que la legislatura es el lugar más difícil para controlar? Y no sé si es el lugar, pero es uno de los lugares más complejos precisamente porque, bueno, porque... Porque no les gusta que lo controlen. Partimos de esa base. Y fundamentalmente, Daniel, porque me parece que también es el centro de la política y por ahí hay cuestiones en donde uno por ahí tiene que andar con cierto cuidado y recelo en el momento de controlar. Es decir, nosotros controlamos lo que tenemos que controlar y lo hacemos con el mayor profesionalismo posible. Pero, bueno, reconozco que por ahí, insisto, digamos, pueden ocurrir estas cosas que cuando hay un fraude, yo siempre lo digo esto, ese fraude implica un engaño y en el engaño también entran, diríamos, los organismos de control. Así que, digamos, insisto, no es una excusa, pero es una realidad, digamos, que yo no puedo, digamos, negarla. Y en base al trabajo que viene haciendo en forma aleatoria el Tribunal de Cuentas en las dos cámaras, en diputados y en senadores, ¿se puede pensar desde cuándo pudo haberse dado una maniobra fraudulenta si es que la hubo? No, yo sería imprudente, Oscar, si te la contesto. No, no, la verdad que no. De todas maneras, bueno, insisto con esta prudencia, quiero también esperar a ver el avance que pueda llegar a tener la justicia a través del Ministerio Público Fiscal y, bueno, y acompañar esa investigación. Digamos que, obviamente, que ellos tienen muchas más facultades que nosotros como para requerir información, bueno, disponer a allanamientos y demás, ¿no? Sí, le hacía la pregunta porque en los fundamentos que emitió la Cámara de Diputados para rechazar la respuesta o no dar la respuesta solicitada por el Ministerio Público Fiscal se hablaba de la desmesura de la información requerida. Era como que era un cúmulo muy grande de documentación que era imposible recolectar y suministrar. Entonces, ahí es cuando uno se plantea si efectivamente hay un determinado periodo temporal que se pueda llegar a considerar o si es todo sujeto a cualquier tipo de interpretación. Claro. A ver, doy una opinión que, digamos, es absolutamente personal. Digo personal porque no es institucional. Ruego, ruego que se puedan, a ver, quizás es una aspiración o una utopía, lo mío, pero que se puedan poner de acuerdo el Ministerio Público Fiscal y la Cámara de Diputados en este caso y establecer un punto de encuentro o algo porque la verdad, digamos, que no es bueno, me parece, para la provincia y para la ciudadanía en general de que dos poderes del Estado, o en este caso, digamos, una parte del Poder Judicial, como es el Ministerio Público y en este caso la Cámara de Diputados, no puedan llegar a... Se plantea un conflicto de poderes como el que hoy parecería que está en Ciernes. Bueno, aspiro a que, bueno, prime la madurez y podamos, digamos, avanzar en ese sentido. Y además porque la actitud o la respuesta de la Cámara de Diputados siente un precedente ante la contestación que debe dar la Cámara de Senadores por un pedido de información semejante. Claro. Doctor, a mí me queda una última pregunta. Sí. Hubo, digamos, estudios contables allanados y personas que terminaron detenidas. Una de esas personas es esposo de una empleada, no sé si denominarla jerárquica, o, bueno, con muchos años en el Tribunal de Cuenta. No sé qué, usted adoptó alguna medida, digamos, habló con ella, porque me imagino que vivirá también un momento especial en el sentido de decir, bueno, está ahí trabajando cerca suyo, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, efectivamente. Uno de los estudios allanados, hay una de las personas detenidas que es el esposo de una empleada... Sí, está hablando de Alfredo Ullibau. Sí. Una empleada de muchos años, compañera, obviamente, de trabajo, con la cual yo, obviamente, uno tiene trato cotidiano. Es una licenciada en educación que tiene a cargo la parte, digamos, de capacitación en el tribunal. Y, bueno, obviamente que la noticia a nosotros nos cayó como un balde de agua fría, es decir, no puedo decir otra cosa. Bueno, yo tuve un diálogo inicial con ella, fundamentalmente porque, bueno, me parecía que tenía la obligación de preguntarle si ella sabía que había pasado y demás. Y yo, obviamente, cuando yo hablé, que fue a las pocas horas que había ocurrido este allanamiento, la verdad que no tenía, digamos, muchas cosas para decirme. Sí quiero aclarar de que precisamente como está, para despejar cualquier duda al respecto, ¿no? Quiero aclarar de que como está precisamente a cargo del área de capacitación y lo tiene desde hace muchos años, desde ya que no tiene ningún manejo o relación con ninguna cuenta de ninguna naturaleza, no controla ninguna cuenta de ningún organismo provincial y, obviamente, menos de la legislatura. Es decir, quiero decir con esto que, bueno, me parece que es un hecho aislado, que yo hoy no tengo elementos como para vincularla a ella con este hecho, pero, bueno, insisto que no ha sido un tema fácil. ¿Y en este caso se le pidió que se tome una licencia? No, ella hoy, desde la semana, esta semana, está con un certificado médico. Bien. Doctor Tomás, gracias por la presencia. No, por favor. Gracias a ustedes. Buenas noches. Nos metemos con Londero en el tema del dragado del canal de acceso al Puerto Diamante. ¿Qué pasó, Oscar, en eso? Bueno, esta obra se hizo el año pasado. Permitió, justamente, la llegada nuevamente a la ciudad de Diamante de barcos de Gran Port y salida de granos al exterior. Pero generó también una controversia porque hubo un acuerdo suscripto oportunamente entre un organismo estatal con una serialera extranjera que tiene su filial aquí en Argentina y que administra una terminal portuaria en Diamante. Y se celebró ese acuerdo con la intención, justamente, de dragar el canal de acceso al puerto de Diamante y tornar así operativo ese puerto. Y se celebró un acuerdo estableciendo las obligaciones y las responsabilidades de cada una de las partes. Se ejecutó el trabajo, pero hasta ahora el gobierno provincial no pagó lo que correspondía. Se trata de un incumplimiento injustificado ya que en dos oportunidades, a través de sendos decretos, el Poder Ejecutivo efectuó las previsiones presupuestarias necesarias. Sin embargo, las dos veces esas medidas fueron anuladas de hecho. Es decir, no se terminó desembolsando el dinero. La primera asignación de fondos fue dispuesta a través del decreto 1053 del año 2017 del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, que se emitió el 11 de mayo del año pasado con las firmas del gobernador Gustavo Bordet y del Ministro de Economía, Hugo Balay. A través de ese instrumento se dispuso justamente una modificación presupuestaria que le permitió al ente autárquico Puerto Diamante disponer de 10 millones de pesos con la idea de afectarlo justamente a solventar el 50% de la obra del dragado del canal de acceso. Con el decreto que fue publicado en el boletín oficial de la provincia se respondió satisfactoriamente al pedido de ampliación presupuestaria que había sido formulado desde el ente autárquico Puerto Diamante. Y si bien el trámite como muestra la norma fue autorizado el dinero finalmente no se utilizó. La obra, como decíamos al comienzo fue prevista para reactivar las terminales portuarias que están en Diamante a 50 kilómetros aquí de la ciudad de Paraná con la intención de generar la salida de granos al exterior. Algo que fue celebrado por el gobierno de la provincia a tal punto que el titular del Instituto Portuario Provincial Carlos Yepens ex secretario de producción ex ministro de la producción y responsable como jefe político de los puertos y quien también convalidó el acuerdo con Cargill lanzó una advertencia poco después de que zarpara Penélope el primer barco que llevó granos desde Diamante después de la reactivación de la zona. Vamos a ver justamente un pequeño video que fue distribuido oportunamente por la Secretaría de Comunicación del gobierno provincial en donde Yepens formula una advertencia. También esperamos el acompañamiento del sector privado porque acuérdense que el Estado cumplió y que el sector privado exigía constantemente en todos lados que la provincia pusiera el puerto de Diamante o la provincia junto con el ente autárquico del puerto de Diamante o el puerto acompañando al ente autárquico se puso en marcha el puerto evidentemente que es una realidad se necesita el apoyo del sector privado también para poder recuperarlo lo antes posible para hacerlo rentable para hacerlo para hacer que todo se mantenga en el tiempo. Ese era el testimonio de Carlos Yepens contento, satisfecho después del primer embarque desde la ciudad de Diamante. Tanto el Estado provincial como la serialera Cargill que administra decíamos una de las dos terminales ahí en el puerto de Diamante coincidieron en la necesidad de llevar a 34 pies el canal el canal de acceso al puerto con la idea de volver operativo un puerto de ultramar y así favorecer el ingreso y salida de barcos de gran porte. Para cumplir ese objetivo las partes firmaron un acuerdo y todo marchó sobre rieles hasta que el ente autárquico puerto Diamante puso reparos. Sostuvo que no se podía avanzar con la ejecución de los trabajos si el poder ejecutivo no aprobaba el convenio con Cargill a través de un decreto. Eso motivó la intervención de la Fiscalía de Estado que el 8 de febrero del año pasado fijó su postura al respecto. Lo hizo a través del dictamen 0191 del año 2017 que estamos viendo en pantalla y a través de ese documento la Fiscalía de Estado sostuvo que la obra era indispensable que el convenio con Cargill era suficiente y que no se precisaba una autorización por parte del Poder Ejecutivo a través de un decreto. Además la Fiscalía de Estado señaló que el convenio debía incluir detalles sobre las obligaciones de cada una de las partes es decir de Cargill y del ente autárquico puerto Diamante y además le pidió a ese organismo que elaborara un informe legal explicando los motivos por los cuales no podía afrontar el dragado en forma directa y por qué debía asociarse con esta firma privada. Con el paso del tiempo se fue postergando una definición en el ámbito administrativo y eso motivó una nueva intervención de la Fiscalía de Estado que emitió el dictamen 001 del 2018. Lo firmó el fiscal adjunto Sebastián Trinidori el 10 de enero de este año proponiendo entre otras cosas unificar dos expedientes administrativos que se habían iniciado en relación con este tema y también ratificó lo que había hecho Fiscalía de Estado en un dictamen anterior que no era necesaria la aprobación del contrato con Hargil y que tampoco era imprescindible que el Poder Ejecutivo emitiese un decreto. Sin embargo la conducción del ente siguió interpretando que el convenio no era operativo sin el aval del gobernador Gustavo Bordet y eso provocó de nuevo otra intervención de Fiscalía de Estado en ese caso fue a través de un memorándum que se emitió el 22 de enero pasado a través de ese documento se precisó que era verdaderamente difícil considerar no ratificar el convenio cuando el mismo se ejecutó bajo la permisión del ente sin que este formulara reserva alguna le estaba diciendo señores ustedes no tienen nada que objetar si en su momento dieron vía libre al acuerdo y lo suscribieron desde la Fiscalía de Estado se advirtió que se estaba violando el principio de la buena fe y la lealtad negocial al tiempo que se señaló el Estado obtuvo un específico beneficio sin afrontar el pago de la prestación económica derivada de la actuación en su favor era lo que decía Shepens estamos contentos porque han venido barcos de gran porte salimos con los granos al mundo y ahora resulta que dejamos la cuenta sin pagar lo cierto es que ajena a todos los tiempos de la burocracia la multinacional Cargill decidió afrontar los costos del dragado y lo que hizo fue llamar a una subsidiaria de la firma Hidrovía Sociedad Anónima que es la que tiene a su cargo el mantenimiento de la hidrovía Paraná-Paraguay pagó la cuenta y reclamó su parte a la administración del gobernador Gustavo Bordet eso lo hizo a través de una carta documento que fue emitida el 4 de abril pasado y que firmó uno de los apoderados de la empresa llamado Lucas Barrada ahí estamos viendo justamente en pantalla esa carta documento la intimación sirvió para que la multinacional detallara los importes que había abonado 17.358.033 pesos con 97 centavos y 37.771 dólares con 36 centavos según lo que dijo la firma Cargill a través de esa carta documento hubo dos notas que le fueron remitidas al ente autárquico Puerto Diamante reclamándole el pago del dinero una el 5 de julio y otra el 9 de agosto de 1917 es decir que pasaron varios meses hasta que llegó esa carta documento con la intimación y que esas notas emitidas en julio y agosto de 2017 sirvieron para recordar las cláusulas del contrato firmado entre las partes y especialmente para poner de manifiesto las obligaciones que tenía a su cargo el ente autárquico Puerto Diamante y esa carta documento sirvió además para algo que es de forma anticipar que se va a propiciar una demanda por daños y perjuicios en virtud del pago que no se cumplió una semana más tarde el 11 de abril ahí lo estamos viendo en pantalla el ente autárquico Puerto Diamante contestó y lo hizo a través de su presidente del consejo de administración Luis Estelo quien envió una nota a la fiscalía de estado y puso en discusión el monto exigido por Cargill ahí en esa nota Estelo sostiene que el 50% correspondiente al dragado de río ascendía a 15 millones 96 mil 543 pesos con 97 centavos y dejó en manos de la fiscalía de estado la resolución de este problema esa respuesta se produjo tres meses después de que el gobierno autorizara una nueva asignación de fondos al ente autárquico Puerto Diamante que fue a través del decreto 62 del año 2018 emitido por el Ministerio de Economía Hacienda y Finanzas el 31 de enero pasado con las firmas nuevamente del gobernador Gustavo Bordet y del ministro Hugo Balay de esa manera se volvió a efectuar una modificación presupuestaria en este caso en el presupuesto 2018 y se estipuló una transferencia de 20 millones de pesos al ente autárquico Puerto Diamante para que afrontara los gastos generados por el dragado del canal de acceso es decir a los 10 millones iniciales se asignaban otros 20 pero como pasó con el decreto anterior y la transferencia que se había dispuesto allá por el año 2017 ese dinero tampoco se terminó desembolsando ese decreto del 62 fue publicado recién el 25 de septiembre pasado en el boletín oficial y si bien marcó el fin del trámite administrativo también puso en evidencia que no estaba disponible el dinero para el ente autárquico Puerto Diamante es decir se dejó sin efecto de hecho otra vez las actuaciones volvieron a Fiscalía de Estado que el 21 de mayo de este año volvió a emitir un dictamen en este caso el 0198 del año 2018 en el que sostuvo entre otras cosas que es necesario reconocer y abonar el gasto porque se trató de trabajos realizados era evidente había notas producidas por el gobierno de la provincia dando cuenta de la salida de barcos así que no se podía decir que la obra no se había hecho y que las cosas no estaban funcionando como correspondían de nuevo se volvió a decir que no hacía falta una autorización por parte del poder ejecutivo para que el ente pagara y se advirtió que no existe ración jurídica para dilatar la cancelación de la obligación del reembolso ese compromiso había sido asumido al firmarse el convenio Corcargill y desde Fiscalía de Estado se recordó que los fondos serían aportados en un 50% por el Estado a través del ente autárquico Puerto Diamante y no solo Shepens habló sobre la importancia de la obra y de los beneficios que eso iba a traer aparejado para la región en idéntico sentido se expresó Estelo el presidente del consejo de administración del ente autárquico Puerto Diamante que tiempo atrás brindó este testimonio a un cronista de la Secretaría de Comunicaciones del gobierno que acudió a Diamante para cubrir justamente la salida de un nuevo barco con granos hacia el exterior Un día importante para Diamante especialmente para el puerto de Diamante estamos asistiendo a la presencia del sexto buque desde que se produjo el dragado de apertura ya por mayo del año pasado dentro de la política de reactivación portuaria del gobernador Bordet que está relacionado precisamente con el diseño de una política de aumento de la productividad y de la riqueza de Entre Ríos a partir de agregarle valor a los procesos de la cadena de producción en donde el transporte es fundamental en ese sentido una logística eficiente en donde puede haber ofertas de buque de carga genera sin ningún lugar a duda un abaratamiento de uno de los costos principales que es el costo operativo este es un buque realmente enorme como lo pueden ver tal vez uno de los más grandes que ha entrado preparado para cargar 90.000 toneladas y acá en Diamante va a ser aproximadamente entre 30.000 y 35.000 toneladas y luego recargará un poco en Rosario seguramente y después en Bahía Blanca esto como recién decíamos genera un atractivo importante para el productor porque aumenta la rentabilidad Rosario y Bahía Blanca dos lugares en donde Cargill también tiene estaciones portuarias y el dragado fue pensado como una obra a largo plazo y por eso se hablaba de un trabajo a 5 años de manera conjunta entre la serialera y el estado provincial a través del ente autárquico Puerto Diamante y si bien el estado provincial anunció la asignación de fondos no los desembolsó y está pensando en una alternativa el llamado a una licitación pública para la concreción de la segunda intervención de una draga en el canal de acceso al puerto de Diamante aunque se trata de un proyecto para el que todavía no hay fecha ahora bien hablamos mucho acerca de la deuda del estado y de la responsabilidad del ente autárquico Puerto Diamante pero también hay que tener en cuenta que del otro lado no están un grupo de chacareros que pudieron armar un silo y guardaron algo de granos estamos hablando de una multinacional que es una empresa con una larga presencia en la Argentina y que recauda mucho pero mucho dinero esta firma de origen estadounidense factura en el país a razón de 7.780.821 dólares por día y según los últimos números distribuidos por la bolsa de cereales de Rosario la planta que Cargill posee en Alvear en la provincia de Santa Fe ocupó en 2017 el primer lugar en el ranking de exportaciones embarcó 3.800.000 toneladas de granos lo que significó un 25% más que en 2016 y un 121% más que en 2015 o sea que no le ha ido mal con la administración de Macri y en 2017 el último dato Cargill tuvo una rentabilidad neta de 324.000 dólares por hora y de 5.403 dólares por minuto bien Rodero a ver acá ahí estamos Carlos mientras la Juli me prepara la etapa de análisis me anticipa su tema por favor y además le recordamos que falta todavía el tema de los contratos en realidad vamos a conocer una historia más que un tema vamos a conocer la historia de un empresario que hace 11 años apostó a la construcción de un hotel 5 estrellas en Concordia que trabajó duramente que el hotel llegó a estar habilitado que mientras desde 2007 a casi el día de la fecha mientras lo iba avanzando en las diferentes etapas recibió ofertas de funcionarios del gobierno provincial para de la anterior cuestión sí, sí de la anterior gestión para sumarse como inversores incluso aparece alguien un funcionario de turismo de la provincia de Entre Ríos que actual que terminó siendo vecino porque le puso un hotel a 5 metros 6, 7 si lo quieren decir bien es una historia interesante títulos de análisis de mañana Anto la etapa de análisis titula negocios incompatibles el secretario legal y técnico de la municipalidad de Paraná Walter Rolandelli y el fiscal municipal Francisco Avero concentran gran parte de los honorarios por apremios judiciales como abogados particulares pese a que son quienes comandan las dependencias encargadas de supervisar el cobro de la comuna a los ciudadanos deudores se judicializan alrededor de 4.000 casos por año por lo cual quedan alrededor de 12 millones de pesos anuales en concepto de honorarios para los dos abogados otro de los títulos los contratos de la discordia la legislatura entrerriana quedó en la mira judicial tras la detención de varias personas vinculadas a diputados y senadores hay más de 350 contratos en observación que equivalen a 10 millones de pesos mensuales del periodo actual pero la justicia quiere ir más atrás por lo menos a partir del 2007 para determinar manejos irregulares de dineros públicos y el último de los títulos entrevista al director de la oficina de medidas alternativas a la prisión Rodrigo Juárez si no hay un control de las medidas alternativas el mismo proceso penal genera impunidad bien primera pausa publicitaria después nos metemos en los temas que faltan adelante ieri en los temas drawing dirigida mos en la dirección y y nosION movimientos